Tu boca, mamá, tu boca Dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Olé, 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 olé Olé, 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 olé Yo tengo un beso para ti conservar Desde no se sabe cuánto tiempo atrás Para esa boquita color de fresa Que en tu egoísmo no besa Ni se deja besar Olé, 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 olé Olé, olé, olé Comprende, niña, que la vida es buena Solo si se endulza con la piel de amar Ay, mamacita, dame tu boca, bonita Dame tu boca y bendita Si tengo no razón Tu boca, dame tu boca Tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres Si no la enseñas a besar Dame, 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 dame Dame, dame, dame esa boquita rica Yo quiero esta boca loca Dame tu boca, tu rica boca Si tu me das tu boquita Yo te daré tantas cosas Dame tu boca, tu rica boca Y si te beso tu boca La gente te va a decir Ay, mírala como goza Dame tu boca, tu rica boca Boca, boca tan maravillosa Bonita tan dulce como la lechosa Dame tu boca, tu rica boca Que boca sabrosa Dame tu boca, tu rica boca La liga boca Me deja Dame tu boca Si la boca es muy fosa La negra que yo me cuesta Buena de verdad Buena de verdad Música Llave tu boca, tu rica boca En tu boca estaré perfume, como pétalo de rosa Llave tu boca, tu rica boca Cuando te vence la bendita mamá, no te me pongas nerviosa Llave tu boca, tu rica boca No es un beso pasajero, soy sincero, te pido que sea mi esposa Llave tu boca, tu rica boca No es un beso pasajero, soy sincero, te pido que sea mi esposa